Así es, el ganador del gran festival, hasta ahora el splatz más grande de toda la saga Splatoon, resultó ser el equipo pasado, representado por las Squid Sisters y Omar y Tina las calamarciñas, algo que, por naturaleza del evento, en esta ocasión no se generó ningún tipo de caos agresivo a comparación del año pasado. Pero, por otro lado... ¡Sas! Con esto terminamos, supongo. ¡Qué bajón ahora que terminó el festival! ¿Es normal esta sensación? A este punto... no lo sé. El Gran Festival, un magno evento splatunero que, a pesar de su constante y prometedora promoción, no les voy a mentir que lo veía un poco con baja expectativa, después de toda la apresurada faceta que vivimos en Splatoon 3, temía que su final se fuese a estrellar. Pero, afortunadamente, fueron nuestras estrellas splatuneras quienes brillaron como nunca, y que pusieron en alto, no solamente el nombre de Splatoon 3 una vez más y posiblemente por última vez, sino de todo Nintendo. Ya que si bien, algunas veces nos ha dejado la sensación de inconclusas en alguno de sus juegos, en otras ocasiones como aquí, nos demuestra su gran valor y aprecio a sus obras, por más que, éstas ya se sientan que vayan de salida, junto a la consola que nos trajo dos de sus entregas más icónicas. Hasta cierto punto, se siente como si este evento también fuese una especie de último brillo de despedida para una de las consolas más históricamente exitosas de Nintendo, reuniendo a tantas generaciones en una de sus exitosas sagas más jóvenes. Y es que, es curioso cómo se guardaron este evento en dos parches, uno de ellos que llegó justamente hasta los últimos minutos antes del evento, precisamente para que no nos despoiláramos nada, y pudiéramos reaccionar todos juntos a una experiencia que, para mí en lo personal, se volvió indescriptible durante varios días. Pues, cuesta creer la cantidad de contenido, pulidos y detalles estéticos que dieron la impresión de un juego algo distinto. Tanto que, hasta impresionaron a algunos escépticos de la Nintendo Switch, ya que toda esa potencia y contenido no fue incrustada a un nuevo juego, sino al evento de un juego que ya pasó su estreno y fechas de ventas hace un par de años. Y encima de eso, ¿qué termina aparte de su ciclo? A lo mejor Splatoon, al ser la saga en línea representativa de Nintendo, podría considerarse un caso excepcional, o de esos muy pocos que quiso limpiar y dejar una mejor impresión para entregas posteriores. ¿O será acaso porque en Japón, Splatoon es tan querida casi al nivel de un Pokémon Mario y Zelda? Realmente, no lo sé. Pero definitivamente, este exótico evento musical nintendero dentro de un videojuego, son ese tipo de cosas que vuelven un tanto indescriptible el nivel de amor que se le tiene a sus sagas más queridas, generándole ese valor irreputable que hoy tienen en la industria. Algo que, si eres nintendero, sobre todo splatoonero, esa sensación de orgullo, felicidad y conmoción debería estar por las nubes. Sin embargo, leyendo ya bastantitos comentarios, me he percatado que, a pesar de todo, para muchos se siente como que una especie de vacío o decaimiento, lo cual, pues sí, es algo perfectamente normal, pues incluso este decaimiento emocional post-festival ya lo hemos vivido un par de ocasiones en el pasado, y creo que no debería afectarnos tanto con Splatoon 3, porque, pues, 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 decadencia 3. Con menor razón voy a extrañar a la engreída y castrosa de Megan y su compañera la pelos que ya me tenían hasta la madre. ¡Se vayan, chicos! ¡Los quieran! ¡Los quieran! ¡Se vayan! Se sabe que después de disfrutar una gran obra o una épica aventura, ya sea sea un libro, una serie o, en el caso de nosotros, un videojuego, se siente esa especie de vacío emocional en el que, a pesar de que podemos volver a ese mágico mundo con aquellos personajes que tanto nos marcaron, en el fondo sabes que esto ya se terminó, pasando por una especie de duelo y abstinencia temporal en el que poco a poco te vas recuperando para ya después disfrutar de la siguiente aventura. Pero el caso de Splatoon es un tanto más peculiar, ya que el juego no decidimos terminarlo, sino que se termina solo. Sí, también tienes estas aventuras internas que de igual manera replican a menor medida esta sensación, cual con el tiempo vuelves de vez en cuando alterna el metro abisal o la torre del orden, quizá de una manera un poco más superficial, simplemente disfrutando de su jugabilidad. Y aunque esto enriquezca más el universo, en el fondo sabes que la historia aquí ya pasó, y ahora muchos están sintiendo esto con Tintelia, lo cual es extraño de explicar al ser su juego en línea principal, y tratarse de varias historias que van ocurriendo de manera ocasional, haciendo que la empatía de los personajes principales se vaya generando de manera gradual, tal como ocurrió con sus entregas anteriores. Pero, al final vivir un evento en donde se celebran todas las generaciones, ser los nuevos y tener menos anécdotas, no te genera más que solo desventajas al punto de lo injusto. Sumándole algunos diálogos vacíos que no te llevan a nada, o si vienes atrás y casi no pudiste jugar Splatoon 3, te genera esa sensación de que te perdiste de mucho. Tantas cosas que se pudieron o pudimos haber hecho, pero el maldito juego se tenía que terminar solo, y así se va complejando el por qué ese vacío llega a más usuarios y se siente un poco más nubloso de lo normal. Pero a todo esto, ¿por qué se dice que ya se terminó? Pues a diferencia de Splatoon y Splatoon 2, con Splatoon 3 ya se confirmó algo que muchos esperábamos incluso desde antes de este festival, y es que volverán a Splatfest como el Splatoon, Frostyfest, Springfest y Summer Nights, así como los combate eventos, Big Run y algunas actualizaciones menores, perdiéndose solamente la llegada de nuevas temporadas. En pocas palabras, Splatoon 3 seguirá vivo y tendremos más de una oportunidad de vivir de estos memorables eventos, sobre todo para aquellos quienes no pudieron estar ahí en su momento. Y encima de esto, gracias a los nuevos Amiibos, podemos acceder a todas las facetas del gran festival y escuchar sus épicas canciones, pero a pesar de tener una de las mejores noticias para Splatoon 3, el vacío ahí sigue, y me cuesta digerir esta y otras grandes noticias, y la pregunta sigue, ¿por qué pasa? ¿Esto? Sí, 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 estamos hablando de Decadencia 3, Kakaroto, que no estabas friegue y friegue que ya se terminara y ahora ya andas llorando por la pelos. Reflexionando, platicando y viendo videos existencialistas con música de Chente Fernández de fondo, profundicé un poco de qué es lo que ocurrió con el gran festival, pues no deja de ser el fin de un bello ciclo, tal como alguna vez se lo dediqué a Splatoon 2 después del Final Fest, y créanme que sí lo es, pero de una manera un tanto más distinta y profunda de lo que aparenta, a pesar de lo distanciados que nos sentimos muchos con Splatoon 3, y creo que podríamos empezar con este primer punto, el sentir que pudimos haber disfrutado más de este mundo, sus eventos y su universo, cual se sabe que es el más grande de toda la saga, pero que por diversas cuestiones, ya sea por el sistema, el precio, la actual variedad de opciones o la falta de tiempo de la vida adulta, muchos sienten que ya no pudieron disfrutar de esta aventura de la misma manera a como lo hicieron en la época de Splatoon 2 o en la Wii U, y por eso mismo, al ver repentinamente este festival con todos los personajes de todas las entregas reunidos, y entonando todos esos temas con los que crecimos durante casi 10 años en forma de una posible despedida, por supuesto que nos pega fuerte, no solamente a quienes vivieron la época de Splatoon 3, sino cualquiera de las épocas pasadas, y si te sientes identificado con esta situación, es importante que sepas que no eres el único, Splatoon 3 resintió después de su estreno una fuerte caída de usuarios, posiblemente por estos factores anterior mencionados, y créeme que jugar de manera forzada y atareada solo para estar el día, no es bueno ni para ti ni para esos bellos recuerdos, pues hoy en día jugar todo y no perderse de nada, se ha vuelto una tarea meramente imposible, y creo que simplemente llamarlo tarea es un terrible error, por lo que es totalmente válido volver de vez en cuando para recordar, o quizás reunirte con tus amigos es muy bonito, y puede ser en cualquier momento, muchos incluyéndome nos perdimos más de un evento, es normal y no hay que sentirse mal por ello, y esta celebración es una clara muestra de que no importa si te perdiste en el tiempo, celebramos simplemente por haber sido parte de ella en algún punto, y ya que tocamos un poco entregas anteriores, este segundo punto irá más enfocado a los finales pasados, que si bien Maritina nos hizo sentir una ligera intriga, y al final una aceptación de amistad perdurable que conmovió a muchos, al tratarse de Splatoon 1, un juego relativamente nuevo, y solamente haber tenido un año de Splatfest, lejos de un decaimiento, generó más bien una especie de curiosidad a sus personajes y a un público exterior, al Nintendo contarnos una historia de una manera tan distinta, que llamó bastante la atención de quienes no pudieron tener una Wii U, sembrando una gran base de fans, y que los preparó rápidamente para el siguiente platillo, hasta ahorita el más popularmente potente Splatoon 2, continuando con la historia de las Squid Sister, y dejando un poco de lado a los nuevos y poco aceptados personajes en ese entonces, Perla y Marina, y vaya vueltas que dio la vida, al ser hoy en día los más populares de toda la saga, y esto fue porque a mitad de la vida de esta entrega, tuvieron su sorpresiva oportunidad de desarrollo, en una de las historias más maduras y entrañables de la saga, generando entre ellas algo que muchos consideran más que una amistad, tanto así que sus diálogos previos fueron bastante más tensionantes, y cuando llega ese final, el amor ataca, un amor bastante auténtico, siendo posiblemente uno de los diálogos más románticos de la saga, cual nos hizo derramar una que otra de cocodrilo, al ver un final tan entrañablemente feliz, y como todo, también se sintió ese ligero vacío, pero al mismo tiempo también había una especie de intriga para el futuro, pues la misma Perla enfatizó en sus palabras, que habrá nuevas reglas por aquí viejo, una repercusión que llenaría todo de un caos desconocido, digno de cambio, lo que evidentemente nos dejaba en claro, que se vendría algo muy potente, más no tan repentino, al punto de lo apresurado, llegando así Splatoon 3, el clan Surimi, al igual que la Cephalopop, sintieron ese ligero rechazo inicial, y digo ligero, porque al menos aquí sí tuvieron una oportunidad de desarrollo en la historia principal, pero de manera algo incompleta, pues el resto de su historia se escribió en documentos que no salían de Japón, 20 Splatfests y un concierto y medio, o sea, se hace mucho menos de lo vivido en Splatoon 2, eso sí, sacaron nuevas canciones narrativas, algo poco habitual en la saga, aunque estas fueron las que empezaron a relacionarlos y compararlos con las otras agrupaciones, también en la expansión de la cara del orden tuvieron casi nula participación, subiendo cada vez más la empatía de las Squid Sister y Cephalopop, ahora más imponentes que nunca, y esto nos lleva a este pseudo final con las Squid Sister, Cephalopop y el clan Surimi, cual a pesar de tener aquí a las tres potencias presentes dignas de intriga, todo se reduce a un diálogo muy banal y simple como cualquier otro, genial, ganamos, viva, viva, y pues, a ver cuando nos juntamos para echarnos unas chelas, lo cual a diferencia de Splatoon 2, que nos deparaba un intrigante y caótico futuro, aquí estos diálogos tan vacíos, solo ponen más en duda si habrá alguna especie de continuidad de su universo más adelante, pero para fortuna de ustedes, debo decir que los diálogos en inglés sí pintan un poco más continuistas, ya que al ganar las Squid Sister, Tina invita a contar algunas historias, Marina empieza a contar cuando conoció a Perlita en el monte molusco Onantai, y esta es interrumpida por Megan diciendo que no tienen tiempo para historias tan prehistóricas, empiezo a creer que esta solo es Mamón en la TAN, pero que en inglés esta dice que no está segura si hay tiempo suficiente al aire para remontarnos tan lejos, y que mejor lo dejarían para un podcast, algo que sabemos bien que Tina tienen, y que casualmente se acerca un nuevo soundtrack para diciembre, en donde regularmente hay más contexto de los últimos eventos, y en esto Kali menciona que le gustaría escucharlas y volver a reunirnos los 7, lo cual puede que esto de contar historias sea algo clave. Y el tercer punto es, uno de los más sonadamente afectados entre la comunidad, cual ocurre precisamente después de esto, en el que dejan a un clan Tsurimi solos en un profundo silencio, lo cual sabiendo todavía la aplastada que les dieron en todo, más fuertemente en popularidad, es un tanto inevitable esa ligera sensación de miseria y vergüenza que uno pasaría en esta situación. Por eso creo que esta escena me afectó un poco más que cualquiera otra de las pasadas, pero ya no de una manera tan cautivadora, pues estaba viendo derrotado al grupo que nos regaló tantas experiencias, y que tenía más aspiraciones a futuro, algo que probablemente algunos de nosotros no sentimos identificados, por lo que es muy curioso como Angie decide comenzar a abordar todo esto. ¿Qué bajón ahora que terminó el festival? ¿Es normal esta sensación? Lo que nos deja un poco expuestos, pues de alguna manera los desarrolladores sabían que un sentimiento así volvería probablemente más masivamente fuerte. Y a partir de aquí comienza a sonar el tema Daybreaker and Them, dando inicio en el cambio de ciclo. Creo que Ryan tenía razón con su idea de que Tintela y Cromópolis deben colaborar, dice Angie. Y Ryan se saca de onda. Había mucha verdad en tus palabras, y el festival me abrió los ojos. Me estás asustando, Angie, dice Ryan, y no lo culpo. Es verdad, ver las caras felices de la gente también me hizo pensar en... cosas. Tú también, Megan. Vuelve a sorprenderse Ryan, cayendo después como en una especie... de... llanto. ¿Qué pasa, Grandulón? ¿Te emocionas o te entró algo en los ojos? dice Angie. No tienes por qué contenerte, Ryan. Llorar es bueno para liberar endorfinas, menciona Megan. ¡Eso! Deja fluir las delfinas esas. Pero, ¿te sientes bien, Ryan? Para los que no sepan qué está ocurriendo aquí, en el pasado, Megan, Angie y Ryan vivían en un estado de sufrimiento cíclico llamado Los Tres Venenos, una representación budista que alguna vez profundicé en este video. El caso es que sus actitudes de egoísmo, odio e ignorancia estuvieron presentes incluso semanas antes del evento en una entrevista, en el que vimos a una Angie que a pesar de sus nuevas amistades, todavía se abstenía a abrirse a otros géneros por su rencor a Cromópolis, y una Megan todavía interesada más por los ingresos. Pero ahora, al ver tantas caras felices en este festival, las hizo comprender no solamente el mensaje de Ryan, sino presenciar frente a sus ojos ese importante cambio de faceta y madurez de sus compañeras de toda la vida al punto de no poderse contener las lágrimas. Solo que aún faltaba un miembro por confirmar. No digas nada, solo promete que no harás más colaboraciones a nuestras espaldas, menciona Megan, y Ryan super motivado se compromete a dar lo mejor de sí. El mejor grupo, el que más talento tiene, y seremos compañeros para siempre, todo es posible en el futuro, mientras sigamos trabajando juntos, liberándose así de los tres venenos, siendo ahora la generosidad, el amor y sabiduría, el nuevo trío de pensamientos que ahora hay que cultivar para un mejor futuro. O por lo menos así va el dicho, finalizando con una de las historias más místicas de la saga, e iniciando una nueva. Y ahora comprenden el por qué me encanta tanto esta saga. Y bueno, ahora que ya reflexionamos todo esto que se vivió, creo que es evidente que detrás de esto hay más de un mensaje muy profundo, pues de alguna manera se sabía perfectamente lo injusta que iba a ser esta competición de ellos frente a dos de las bandas más grandes y favoritas de todos los tiempos, cual era demasiado probable que una de ellas iba a ganar. Y más curiosamente porque en esta ocasión los diálogos del si perdían o ganaban fueron encriptados para que no se liquearan, algo definitivamente muy extraño sabiendo que los demás resultados, incluso los preliminares del gran festival, ahí los dejaron. Y aquí la lección no es tanto el que hicieron mal o si no dieron lo suficiente, sino que ganaron algo más importante que una simple competición. La letra Three Wishes habla un poco de los altibajos por parte de Maritina en el que no siempre se va a ganar, pero el camino que dejamos es lo que iluminará aquel oscuro cielo como si fuesen estrellas. En el fragmento de Perla y Marina toca un poco el tema de las personas que viven en la oscuridad, lo duro que es enfrentar miedo y represiones, pero que a veces la compañía se convierte en aquel brillo de esperanza para darte cuenta que no estás solo y así podrá salir juntos adelante haciendo frente a más de un ciclo. Y por último el clan Tsurimi primero marcan sus principios y deseos frente a un infinito mundo de ideas y posibilidades, demostrando la fuerza de la unidad y el vínculo inquebrantable de sus tres familias, pero que sabíamos que su ciclo todavía no se había cerrado hasta ahorita y ahora que su unidad ha sido completada y reforzada a base de estas tres experiencias, estos sueños y deseos ya no tienen límites, por lo que por más injusta haya sido su derrota, ahora son la agrupación que les espera un gran futuro por delante. Y bueno, sé que este último punto lo reforcé bastantito más, ya que, como sabrán, el clan Tsurimi son personajes con los que más movié, me divertí y me dieron, o más bien nos dieron muchísimas risas, así como también momentos de enojo, tristezas, misterio, todo gracias a sus ocurrencias y sus extravagantes formas de ser, toda una montaña rusa de emociones en el que inconscientemente nos generó un apego a estos personajes y que por supuesto el saber que esas emociones han llegado a su fin hace sentir un poco más fuerte ese vacío. Pero, si hay algo que he aprendido de Splatoon es que quienes realmente mantenemos vivos a esos personajes somos nosotros, pues Splatoon es de esas pocas sagas que tienen un gran peso en los fans, creanlo o no, esos tributos, reacciones, experiencias compartidas por los fans del mundo han hecho mucho por la existencia de los personajes a como los conocemos, cual incluso los mismos desarrolladores alguna vez mencionaron impresionados esa inesperada fuerte influencia que han generado sus personajes y su universo a un punto de que no me sorprende que en más de una ocasión hayan cambiado un poco de rumbo y no precisamente solo por los resultados. Leyendo y viendo tantos posts de la comunidad después del festival, uno de ellos me recordó la interesante visión que se tenía para Splatoon 2 con el competitivo en el que previo al estreno de la Nintendo Switch se vio al final de ese trailer cientos de fans disfrutando de un enorme torneo y es curioso como hoy que estamos a final de la vida de la Switch los giros que dio la vida fue de ver tantos fans y no tan fans de tantas épocas reunidos disfrutando ahora de su increíble música frente a esos personajes tan entrañables que nos dieron tanto durante casi 10 años denotando una vez más lo cambiante e impredeciblemente mágico que puede ser el futuro con esto no quiero decir que se olvidaron del competitivo o su jugabilidad aún tiene mucho que mejorar pues como todo en la vida está lleno de altibajos intentos y uno que otro tropiezo algo que caracterizó tanto a Splatoon 3 y que irónicamente sus personajes representan ese proceso de aprendizaje para ser mejores posteriormente por lo que puede que en algún futuro se cumpla esta visión u otras quizás más inesperadas pues a final de todo nosotros somos parte de su trayecto y a pesar de su misteriosa continuidad cuesta creer que realmente se trate del fin de Splatoon y sus personajes como los conocemos como les digo no creo que sea el fin mientras nosotros los mantengamos vivos en nuestros corazones como comunidad y ahora que sigue o más bien que no sigue el simple hecho de que muchas cosas estén encriptadas u ocultas nos hace creer que probablemente se estén guardando algo interesante pudiendo ser una nueva entrega una ligera pausa a la saga o incluso continuidad para Splatoon 3 pues no se va a negar que aún hay muchas cosas que se sienten inconclusas así como el fascinante misterio de este festival la destrucción del escenario y su hermosa canción con tantos significados que me gustaría tener la oportunidad de profundizar más adelante si es que la Switch 2 no ataca antes no sé hasta cuándo o si en algún futuro dejaré de hablar de esta enfermedad pues vivir estos ciclos serán contados en nuestras vidas pero me alegra saber que tanto yo como ustedes hemos aportado algo que mantendrá esto vivo para generaciones posteriores supongo que es la lección del pasado y tenía que sacar algo de ello para cumplir con la petición de Tina y por supuesto que ustedes también están invitados a contar sus historias con este gran juego ya sea aquí en la caja de comentarios o donde se sientan más cómodos espero tener la oportunidad de seguir hablando de esta enfermedad cuál podría parecer el fin pero realmente el camino y la historia la seguimos escribiendo por lo que una vez más agradezco el que me hayan acompañado en un fin de faceta más así que muchísimas gracias a todos quienes se pasaron a mi directo sorpresa un evento que saben que no hacía desde el Final Fest o sea hace 5 años y pues por mi novatez y desconocimiento se salió un poquitín de control con esto de las membersías por lo que quiero hacer una mención especial a Vicio y Zona Z que se fletaron bastantes membersías a ustedes nivel gatito por lo que si les apareció la función de poner emotes en los comentarios ya saben a quienes agradecerles que ahora sí agradecimientos y bienvenidos a los miembros del canal con mención especial a En serio muchísimas gracias a todos por acompañarme en este importante camino para la saga y nos guachamos muy próximamente con más de esta futura enfermedad llamada Splatoon ¡Suscríbete al canal!